Construcción de salas para pre-kinder y kinder Colegio People's Health People es el proyecto que tuvo un monto superior a los 100 millones de pesos. Iniciativa de la Municipalidad de Santo Domingo con el objetivo de la necesidad de permitir en la educación preescolar o parvularia del Colegio People's Health People la jornada escolar completa en todos sus niveles. Por alcalde Fernando Rodríguez, quien habló de la importancia de los avances para este establecimiento educacional. Nosotros hemos hecho una inversión importante en la ampliación de las salas de kinder y pre-kinder hemos hecho una inversión también en hacerlo más eficiente desde el punto de vista de la pérdida del calor hemos puesto termopaneles, hemos remodelado los baños de nuestros niños, incorporado los baños para discapacitados hemos agregado una sala, un espacio para nuestros asistentes de la educación para que tengan un comedor con todos los implementos que ellos requieren hemos incorporado también juegos para que nuestros alumnos puedan también disfrutar del espacio al aire libre. Es por ello que para la Municipalidad la educación parvularia es el primer nivel del sistema educacional que junto con la familia estimula el niño y la niña menor de 6 años su desarrollo pleno y armónico les entrega las herramientas para las etapas posteriores de su vida escolar punto que destacó Luis Vega Molina, director del Departamento de Educación Municipal Todo este proyecto nace por la necesidad de poder contar con mejores y adecuados espacios para el desarrollo de los procesos pedagógicos de los niños y niñas de pre-kinder y bajo la mirada también que nos ha entregado la Municipalidad, cierto, de mano de nuestro alcalde don Fernando Rodríguez, que ha pedido que establezcamos las mejores condiciones para el aprendizaje de nuestros estudiantes en la comuna de Santo Domingo. La construcción de esta nueva infraestructura que está ubicada en el área poniente del Colegio People Health People tiene una superficie total construida de 270 metros cuadrados, la que contempla dos salas de clases, baño para los escolares y profesores, sala comedor, sala enfermería, bodegas y zona y áreas recreativas de juego. Fue Sergio Trujillo, director del Colegio People Health People, quien destacó la ejecución de esta obra. La importancia está netamente en lo pedagógico, nuestros niños van a poder estar acá en clase con águas completas, ahí van a poder tener mejor aprendizaje, mejor desarrollo emocional, mejor interacción con las personas. Así que estamos muy contentos de este nuevo paso que hemos dado como colegio, de pasar de una jornada única a una jornada completa entre quinto y quinto. Este tipo de iniciativas en el Colegio People Health People permitirá fortalecer el trabajo ejecutado y la importancia de la formación de los preescolares en el desarrollo de la comuna.